A esta hora nos vamos en directo hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, donde el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, participa en la reunión de alto nivel del movimiento de países no alineados sobre derechos humanos y diversidad cultural. Lo escuchamos. Las tradiciones del pueblo venezolano frente al asedio del modelo capitalista y del pensamiento único que consigue un derecho cultural como una mercancía. Desde el Centro de Diversidad Cultural de Venezuela, adscrito a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura y presidido por nuestro viceministro para la Identidad y Diversidad Cultural, la diversidad cultural es precisamente considerada, además, como una dimensión fundamental para reducir la pobreza y cuenta las disposiciones de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural en este sentido. A este respecto, vale destacar que la declaración política que hoy hemos aprobado, hemos adoptado y en el plan de acción expresa la determinación de los miembros del movimiento para reactivar el capítulo del movimiento de países no alineados en UNESCO, a fin de dar seguimiento al tema que hoy nos convoca. Nuestro país, que fuera recientemente electo gracias a su valioso apoyo, les agradecemos. Como miembro del Consejo Directivo de UNESCO está comprometido a velar no sólo por la plena vigencia de las convenciones culturales de la UNESCO, sino a impulsar la puesta en práctica de un multilateralismo cultural que favorezca un mayor equilibrio de género, garantizando, entre otros, los derechos culturales de los pueblos del sur. Es muy importante que ese plan de acción lo cumplamos en UNESCO y que reactivemos el NOAM en UNESCO de manera fervorosa. Apreciadas hermanos y hermanos, la solidaridad, el diálogo, la tolerancia son valores centrales de la idiosincrasia venezolana y constituyen, a su vez, elementos rectores de la doctrina legada por nuestro libertador Simón Bolívar y reflejado en nuestra diplomacia bolivariana de paz. Somos un pueblo con una vocación pacifista, manifiesta y comprobada. Para Venezuela, la solidaridad representa un valor central en nuestro movimiento anual. Constituye la máxima expresión de respeto, amistad y paz entre los Estados, siendo un concepto amplio que abarca la sostenibilidad de las relaciones internacionales. Venezuela es ejemplo de solidaridad en el Caribe, en América Latina, ante los problemas económicos, ante las catástrofes naturales, la mano amiga de Venezuela, mecanismos como el ALBA, como Petrocaribe, siempre están presentes para ser solidarios. Por su parte, en nuestra opinión, el diálogo y la tolerancia son elementos fundamentales para hacer frente a los actuales intentos del imperio estadounidense por volvernos a tiempos del unilateralismo. De allí que, ante las medidas coercitivas unilaterales que se pretenden imponer a algunos países del sur, entre ellos a Venezuela, o ante los llamados a favor de la exacerbación de divisiones y la construcción de muros, nuestro país aboga a favor de la preservación, la promoción y el fortalecimiento del multilateralismo, inclusive recordando que las sanciones unilaterales son ilegales en virtud del derecho internacional, o ya cuenta, entre otros, de su carácter extraterritorial. Ya en la declaración de Nueva York de nuestro movimiento en septiembre, quedó claramente plasmada la posición del movimiento ante las medidas coercitivas unilaterales. En este sentido, hacemos propicia esta ocasión para rechazar cualquier intento por incrementar las manifestaciones racistas, xenófobas y discriminatorias alrededor del mundo. El discurso excluyente, racista y xenófobo, que preponderan algunos países desarrollados, o incluso un viaje a desarrollo, por parte de líderes políticos o grupos sectarios, sólo exacerba la intolerancia y la violencia. El miedo y el supremacismo, el sufrimiento de grupos vulnerables o minoritarios por razones de situación social, etnia, religión, nacionalidad o idioma, siendo un triste ejemplo para la humanidad. Apreciados delegados, delegadas, la tolerancia, la moderación, el diálogo y el entendimiento político sobre la base del respeto mutuo son las únicas herramientas que nos ayudarán a avanzar efectivamente y en el establecimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico, y en la consecución de un mundo pacífico y equitativo donde la justicia social sea una realidad. De allí que nos congratulamos por el hecho de la declaración política y del programa de acción que recién adoptamos hoy reafirma el compromiso de los Estados miembros del movimiento a favor de la resolución pacífica de las controversias, y reconozca la importancia de promover el diálogo y el entendimiento político para avanzar hacia este objetivo. Es pues el diálogo entre las culturas, religiones y civilizaciones el mejor medio para promover una cultura de tolerancia y respeto a la diversidad. Sobre este particular quisiéramos destacar los esfuerzos incansables del presidente Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el presidente del diálogo en Venezuela, tras haber realizado desde 2014 hasta el día de hoy más de 340 llamados públicos a favor del diálogo respetuoso del entendimiento político, con la única intención de consolidar la paz y la estabilidad social de nuestro país y de lograr una convivencia de altura entre las distintas fuerzas políticas que hacen vida en Venezuela en beneficio de nuestro pueblo y en plena correspondencia con su historia, vocación de aceptación y tolerancia hacia distintas culturas, religiones y modos de pensar. A esta misma hora comienzan a llegar a la República Dominicana las delegaciones del gobierno de Venezuela, a la oposición venezolana, los amigos de gobiernos acompañantes del proceso de diálogo para establecer por fin el tan ansiado y los llamados a diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho a lo largo de los últimos años. Para concluir, la República Bolivariana de Venezuela, al reafirmar su compromiso con la declaración y programa en acción recién adoptados en esta reunión de alto nivel, subraya la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos y diversidad cultural, a fin de avanzar efectivamente hacia la concebución de una verdadera cultura de paz basada en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los estados en la no injerencia en los asuntos internos de los estados en el estricto apego a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del derecho internacional y a los principios que deben regir las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. Demos un paso al frente y coadyuvemos juntos a sustituir la imperante cultura de la guerra por una reivindicadora cultura de la paz. Hoy más que nunca, el movimiento de países no alineados tiene que aportar en materia de paz, de convivencia, de tolerancia, de diálogo a esta humanidad y a esta organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a la excelentísima señora Laya Honeidi, vicepresidenta de la República Islámica de Irán para Asuntos Jurídicos. Thank you so much.